saludos mi gente que le traigo un vídeo este es un 2020 volkswagen taiwan t1 2020 volkswagen t1 como encontramos millas por hora y al frente bueno pues aquí vamos a encontrar ahí speed le ponemos ok y listo con esto vamos a buscar donde diga distancia speed 1 speed y ahí le ponemos ok listo bueno una vez que manejemos ahí nos voy marcando ya lo que son el millaje digital verdad también usted puede verlo aquí recuerde los números grandes son las millas por hora y los pequeños de adentro es kilómetros por hora son las medidas de velocidad así es que espero que les sirva nos vemos en otro vídeo hasta la próxima muchas gracias